Hola, hola, como todos saben he estado comprando algunos gadgets y aparatos que me van a ayudar con este tema de la creación de contenido y el día de hoy estoy súper contento porque acabo de adquirir nada más y nada menos que una Sony ZV-E10 una de las mejores cámaras que hay en el momento en temas relación precio características así que vamos al unboxing y bueno señores acá lo que tenemos es una Sony ZV-E10 que básicamente es una cámara enfocada en creación de contenido esta variante, digo variante porque existen digamos varias formas de vender la cámara hay una que viene solo la cámara, otra que viene la cámara más el lente que es esta que tenemos acá y otra que viene la cámara más el lente más el trípode y sé que hay otra tanda de variaciones que bueno no vale la pena mencionar en este video porque vamos específicamente a esta para este pero para que lo tengan en cuenta esta sería básicamente la que es el cuerpo y el lente el lente es un 16-50 la verdad no soy experto en cámaras entonces no voy a ahondar en el tema pero esta cámara es la mejor que hay en estos momentos en el mercado en temas de precio características es la cámara más barata con mejores prestaciones que puedes encontrar en el mercado empecemos a hacer un buen review acá tenemos nuestro cuchillo vamos a abrir por este lado como pueden ver ahí está sellada abrimos esta pestaña y bueno lo primero con lo que nos encontramos dentro de la caja es documentación como de costumbre tenemos papelitos guías manuales este está en chino o no sé qué idioma será ese pero bueno no lo vamos a leer acá hay una guía de inicio unos documentos documenticos documenticos y bueno acá la cajita trae como una pestaña extra y ya nos encontramos el contenido como tal de la caja vamos a empezar por este lado acá viene algo curioso no sé qué es un empaque de papel esto supongo por 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 lo que puedo percibir tocando lo parece el antiviento sí señores esto es el antiviento vamos a ponerlo por acá luego tenemos el cable de poder con un conversor esto si no estoy mal se utiliza en europa cable de poder viene por acá otro empaque curioso parece como como de tela de papel tipo tela no sé qué tipo de papel sea ese y tenemos esta cajita la verdad no sé qué es esta cajita más adelante lo descubriremos pero tiene la entrada del cable de poder a un lado y una toma usb por el otro lado y ahorita indagaremos de qué se trata bueno por acá tenemos otra bolsita y lo que tenemos acá es la batería puedo ver que es de 1020 miliamperios tratar de que esto me enfoque un poquito bueno en fin es una batería de 1020 miliamperios la batería que viene con la cámara seguimos acá tenemos una corredita esta corredita es para sujetar la cámara la cámara en los costados trae como unas pestañitas ahorita se las muestro y muy bonito pues el detalle muy coqueto y tenemos un cable usb a un lado y usb c al otro lado bueno continuando con el contenido de la caja por acá tenemos la cámara en cuestión ya la caja no tiene nada más la voy a hacer por acá a un lado y vamos a sacar lo que sería la cámara como tal entonces como podemos ver esta es la Sony ZV-E10 es una cámara que como siempre he visto muchos reviews de ella estaba con ganas de tenerla en mis manos desde hace mucho tiempo y bueno tenemos ya la oportunidad de poderla tener en nuestras manos para que nos ayude con todo lo que es el contenido del canal la verdad en este momento no sé ni cómo se maneja pero pronto tendremos al igual que los otros elementos que hemos ya destapado acá como los micrófonos este drone que a este no le hicimos unboxing pero por ahí ya hay un videito de él volando ya tendremos también videos de esta cámara básicamente la compré porque he estado haciendo videos con una GoPro que tengo y hace poco adquirí un iPhone 14 y la verdad pues muy chévere, muy bacano graban súper bien pero la verdad no hay nada como las cosas que son especializadas y yo sé que esto me va a ayudar bastante ya más adelante como les cuento tendremos un video más completo de lo que he podido percibir ya con el uso y espero que les haya gustado este video nos vemos en un próximo